No, no, no quiero ir a dormir, el día está empezando para mí No, no, que quiero comprobar, si lo que he sentido es verla Quisiera yo bailar y no parar jamás la noche entera así Quisiera descubrir lo que con él sentí tan nuevo para mí No sé explicar qué es lo que estoy sintiendo Yo solo sé que soy feliz Quiero bailar, volar y no parar jamás Quiero soñar y vivir, bailar Que son las tres ya, no lo veo usted ya, es hora de dormir Quisiera yo bailar y no parar jamás la noche entera así Quisiera descubrir lo que con él sentí tan nuevo para mí No sé explicar qué es lo que estoy sintiendo Yo solo sé que soy feliz Quiero bailar, volar y no parar jamás Quiero soñar y vivir, bailar Quisiera yo bailar y no parar jamás la noche entera así La noche entera así Quisiera descubrir lo que con él sentí tan nuevo para mí No sé explicar qué es lo que estoy sintiendo No sé explicar qué es lo que estoy sintiendo Yo solo sé que soy feliz Quiero bailar, volar y no parar jamás Quiero soñar, vivir, olvidar